Hola amigos, bueno por fin Dragon City está haciendo las cosas bien, por fin después de tanto tiempo se han puesto las pilas, por fin después de tanto tiempo aportan algo genial a los jugadores free to play. Ya que si amigos, el día de hoy es un día para recordar para toda la vida, porque un día como hoy Dragon City decidió lanzar unos dragonis llamados los eternos. Estos dragones están muy buenos, no solo porque tienen habilidad especial y esas cosas, sino que para conseguir este dragón vamos a tener todos los jugadores free to play, una pequeña posibilidad de poder conseguirlos aunque sea. Y no como los otros dragones, ya sean dragones vampiros, titanes, karma, etc. lo que salieron alguna vez, teníamos que si o si pagarlo para poder conseguirlo. Pero ahora gracias a la nueva opción que sacó Dragon City, la nueva alternativa para poder conseguir estos dragones es gracias a unos nuevos cofrecitos que han salido en una colección. Si venimos por acá ya tenemos habilitada la colección de los eternos, un cofre bastante llamativo en donde vamos a poder reclamar de manera infinita esta recompensa de arriba. Y solo tenemos que juntar estas eternalitas, la cantidad que nosotros querramos, existe la eternalita de plata y después tenemos la eternalita que tiene una base de oro que es la eternalita pura. Pero bueno, esto es para los pay to win y esto es para los free to play. ¿Y qué podemos conseguir reclamando las eternalitas? Podemos sacar si tenemos suerte un dragón eterno colosal, algo que Dragon City estuvo muy mezquino en estos días, pero gracias a este nuevo cofrecito lo vamos a poder conseguir. Y no solo eso, si no te sacas el dragón, te puedes llevar orbes de cualquiera de todos estos dragones que ven por acá. Que si prestas atención son orbes de dragones karma, los duales, que yo pensé que nunca iban a volver a salir recompensa de los dragones duales, del caos corrupto, un dragón muy difícil de conseguir. Son orbes, pero bueno, si vamos sumando de a poco vamos a poder ir invocando a alguno de estos dragones. Pero está bueno ya que tenemos la posibilidad de poder conseguir al dragón eterno colosal. O sea que algún jugador de Dragon City lo va a conseguir, eso es 100% seguro. Alguien lo tiene que conseguir gratis y vamos a ver si yo en este video voy a lograr conseguirlo gratis o voy a tener que comprarlo sí o sí en la tienda. Ya tenemos habilitadas las pruebas. Esta prueba es para los free to play y esta es para los pay to win. En esta prueba yo ya hice unos cuantos combates y ya reclamé mis eternalitas. Así que vamos a abrir 15 cofres de estos, a ver si en uno me sale el dragoncito. Tenemos 15 posibilidades chabón, son un montón. Lo voy a abrir rápido, a ver si tengo suerte. Mi dragoncito y me entrega un dragoncito eterno. Abremos, bueno, tan natura. Todavía tengo fe, tengo fe. Bueno, una orbe del caos corrupto, un dragón muy difícil de conseguir. Una orbe de un karma, vamos ahí, un carmito aunque sea. Algo del karma me tenía que tocar. Carbélico, corrupto, nada mal. A ver, abrimos este. Tenemos un titán de luz, titán de guerra. Ya me están quedando pocos cofrecitos. Acá tenemos un caos corrupto. Titán primario, eh, nada mal. O sea que están regalando orbes a los locos de cualquier dragón con habilidad especial. Ya se me acaban los cofres de Dragon City, por favor, me quedan solo dos. En alguno me va a tocar. Vamos a ver, karma renacido. Y al final de todo vamos a encontrar el dragón titán de hielo. Bueno, es más difícil de lo que yo pensaba, eh. La probabilidad debe ser bajísima para sacar al dragón. Pero bueno, ojalá que alguno de ustedes lo haya podido obtener. Como yo no lo obtuve en este video, lo que vamos a hacer es comprarlo. Tenemos por acá la oferta de el dragoncito eterno. El primero de todos, el eterno colosal. Y próximamente van a llegar nuevos dragoncitos eternos. Los cuales me tienen intrigado que va a ser el último dragón. Porque como ustedes saben, el último dragón siempre tiene una habilidad especial. Vamos a sacarnos la duda y a ver qué categoría son estos dragones. Vamos a darle en comprar y ahora en banqueme un toque a que haga la compra. Muy bien, ya le di en comprar. Cargué todo y ya tenemos al dragón eterno colosal. Bueno, vamos a ver qué hace este guachín. Cerramos esto por acá y lo tengo que exclucionar ya. Así que voy a tener que gastar misións y gemitas. Simple, venimos por esta parte. Escribimos eterno colosal y acá está. Vamos a ver qué pido este dragón. Pagamos 12 gemas. Lo vamos a poner. No sé si dará comida. Pero por las dudas lo voy a colocar en esta vista. Por si es que me farmea comida. Supongo que sí, es un dragón de paga. Así que debería farmearme comida. Ya lo tenemos desbloqueado. A nuestro dragón eterno colosal. Bastante hermoso la etapa de bebé. Me gusta mucho. Vamos a buscarlo. Acá está y lo vamos a alimentar. A ver, no da comida. Ah, interesante. Interesante, Dragon City. ¿Por qué rayos no dará comida este dragón? Si es un dragón de paga. Bastante extraño, la verdad. Y me deja muy, muy intrigado. Bueno, lo vamos a dejar a nivel 33. Que es mi número favorito. Ahí está. Vamos a ver. No, es un dragón de categoría 9, amigo. No es tan gran cosa el dragón. Pero bueno, vamos a ver si su habilidad especial se activa, aunque sea. Si su habilidad especial no se les activa a ustedes, amigos, van a tener que actualizar su Dragon City. Por cierto, yo le voy a echar un ojo a ver si lo tengo actualizado. Sí, sí lo tengo actualizado. Así que la habilidad especial debería funcionar. Vamos a ver. Entramos ahora a la prueba de los Pay to Win. Esta prueba en donde tenemos que utilizar un dragón eterno sí o sí. Ya lo tenemos seleccionado. Por las dudas lo voy a acompañar de dragones fuertes que tengo por acá. Y vamos a ver qué onda este chabón, cómo funciona en combate. No terminé de entender cómo es la mecánica de este dragón. Bueno, no veo la habilidad especial por ningún lado. Creo que simplemente tenemos que esperar a que nuestro oponente tenga poca vida. Vamos a darle con hipnosis. A ver. ¡Ojo! ¡Wow! La animación de ataque está muy fachera, ¿eh? Muy bien. Me hace daño este dragón. Yo le voy a atacar con choque de hierro, que es un elemento bastante bueno. El elemento caos que tiene como elemento principal. ¡Dios! La animación de ataque está muy buena, amigos. Cubre toda la pantalla. A ver, este dragóncito no me va a hacer nada de daño. Hasta ahora no veo nada de la habilidad especial. No entiendo cómo funciona. Vamos a darle con hipnosis a ver qué es lo que pasa. Le tiramos ahí el chorro de agua y le quitamos 90.000. Y ya lo destruimos. Eh, ya está. Amigo, no pasó nada. Yo esperaba ver la habilidad especial y no pasó nada. Bueno, al menos me dieron dos borbes. Uy, creo que es porque lo subí de rango nada más. Vamos a cerrar esto y ¿cuáles son las recompensas de esto? A ver. Me dieron un cofre, supuestamente, que no lo veo por ningún lado. Si cierro y vuelvo a entrar, ahí me va a dar el cofre. Ahora sí. Abremos el cofrecito y tenemos, bueno, una eternalita pura. Bien. Vamos a reclamar y ahora tengo que esperar solamente un minuto. Hasta eso vamos a ver qué onda con la eternalita pura. ¿Qué pudo abrir? Ah, acá está el cofrecito desbloqueado. El cofrecito donde no puede tocar 120 orbes. Está muy bueno, eh. ¿Cómo hicieron Dragon City con esta mecánica? Para que los Pay to Win puedan llevarse orbes. Imagínate que te salga 120 orbes dos veces seguidas. Lo podés llevar a grado número 3 rápidamente. A ver, venimos por acá. Y solamente tenemos que esperar un minuto. ¡Qué genial! Vamos a darle al siguiente combate. Y espero que me den más eternalitas puras. Así puedo abrir varios de esos cofres. Bueno, a ver. A ver, a este creo que sí le voy a poder hacer la habilidad especial. Vamos a atacar con este dragóncito. ¡Ahí está! Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Nada, dale. ¿Qué es esto? ¿Fatalidad? Ah, ya entendí. Si vos dejas con poca vida a tu oponente como en este caso. No sé cuánto será el porcentaje. Quizás un 5% o un 10%. Si lo dejas con poca vida, te va a dar un turno extra para que lo termines de destruir al dragón. Es como para que no quede vivo. Ah, esto es para aquellos jugadores que en las arenas calculan todo y el dragóncito se queda a poquita vida de destruirlo. Bueno, con este dragón ya no va a pasar eso porque su habilidad especial te permite dar un turno extra. Derrota me sale. Vamos a ver. ¡Ok! ¿What? ¿What? Eso fue genial, amigo. ¿Pero qué me estás diciendo? No, boludo. ¿Qué? Mira, por lo que acabo de ver. Lo que acabo de ver vale la pena el dinero que acabo de pagar. A ver, creo que lo voy a poder hacer de vuelta. Ya que le voy a quitar 9000 y algo de vida. A ver, vamos a ver. No, le saqué todo. Lo destruí de un solo ataque. Bueno, este me va a atacar. Tututututum. Vamos a hacer cuánto me quita. 4400. Ok. Vamos a darle con garra gigante. No quiero sacarle toda la vida. Quiero dejarlo a un golpe de nuevo. Bien, me dio el turno extra y ahora sí me va a dar el ataque de fatalidad. Lo malo es que es del elemento mar. Imagínate que el ataque de fatalidad se lo haga algún dragón que tenga el elemento mar. Estoy a trasman. Bueno, vamos a darle con derrota. A ver cómo es la animación. Observen eso. Qué dale, chabón. No, no me lo esperaba. What the fuck, amigo. Fue genial lo que acabo de ver. Por lo que acabamos de ver, se merece un hermoso like este video ya mismo, amigos. Reclamamos otra eternalita pura. Ahora, ojo, amigo, nada mal la mecánica que metieron para reclamar ahora recompensa. Porque ahora puedo abrir dos cofres de eternalitas. Vamos a reclamar el primero. A ver si me toca 120 orbes. No, solo 10 orbes. Pero bueno, ya lo voy a poder potenciar a grado número 1. Siguiente cofre. A ver qué me sale por acá. 10 orbes. Bueno, está bien. Aunque sea lo voy a poder llevar a grado número 1 si es que sigo ganando todos los combates. Amigos, no sé qué decir. Me quedé recontra impactado. Buena mecánica de Dragon City. Lo malo es que el dragón es categoría 9. Se esperaba que sea categoría 10. Pero bueno, el diseño estaba fachero. La animación esa para finalizar a los dragones está muy fachera. Nunca antes he visto en Dragon City. Espero que sigan saliendo más dragones con este estilo. Y bueno, amigos. Hasta acá dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. No se olviden de suscribirse al canal. Y darle un like a este video para participar. De la gucha cerito de todos los fines de semana. Amigos, eso fue todo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós, maestros dragoneros.